8 de la mañana con 41 minutos, 8 con 41 minutos, en Punto Noticias de Radio Pichincha saludamos con nuestro tercer invitado, el doctor Gonzalo Realpe, abogado penalista, en este caso abogado defensor de los asambleístas Celestino Chumpi y Edgar Quesada de Pachacútic, de la bancada de Pachacútic, señalados por el presidente de la república por supuestamente condicionar su voto en la ley de inversiones a cambio, no sabemos de qué, ya le vamos a preguntar al doctor Realpe cómo está la situación de estos dos legisladores a los que él está representando como defensa. Doctor Realpe, buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos, le ofrecemos disculpas por los minutos de espera, le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Lisenia Espinel. ¿En qué situación se encuentran al momento estos dos legisladores señalados por el presidente de la república? ¿Qué pruebas tiene el presidente de la república en contra de estos dos asambleístas? Doctor Realpe, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, señorita periodista, a la opinión pública de la ciudadanía de la provincia. La crisis política que se encuentra padeciendo nuevamente en nuestro pobre país por una falta de liderazgo de la función ejecutiva, por un caos institucional y una corrupción bárbara en la Asamblea Nacional, viene a darse por problemas de los asambleístas, de varios de los asambleístas. Y esto viene siendo utilizado por el gobierno nacional, por el estado ecuatoriano, con el fin de desprestigiar específicamente a asambleístas de Pachacuti. Es decir, primero se dice los corruptos de Pachacuti y luego se ponen los nombres, Celestino Chumpí, Quesada, Cerda y otros asambleístas más. Es decir, que estas acusaciones, estas denuncias son por hechos infundados y no probados. Ahora, el presidente de la república ha presentado una denuncia en la fiscalía por un presunto delito de concusión en contra de cinco asambleístas. Denuncia que fue ya aceptada por fiscalía, se encuentra en investigación previa. Y en esta denuncia, la fiscalía lo único que ha solicitado es la versión de dos personas. ¿Qué elementos de convicción o lo que comúnmente se conoce como pruebas tiene la presidencia de la república en contra de las dos personas a las que yo estoy defendiendo? Ninguna. Solamente, solamente la declaración, la conversación, ni siquiera de uno de los asesores de la presidencia de la república, sino de un empleado de tercera del ministerio de gobierno. Es este empleado de tercera que le informa a su jefa, a la ex ministra de gobierno, que afortunadamente por fin ya salió. Le indica que se ha reunido con cinco asambleístas y que le han pedido favores y dineros. Ese chisme, esa conversación mantenida con este supuesto asesor del ministerio de gobierno, que todavía no sabemos si es o no es asesor, es el único elemento, la única prueba con la que cuenta el gobierno para acusar, en este caso, a los asambleístas. En cuanto a lo que yo he manifestado y han manifestado mis defendidos, ellos nunca han pedido un solo centavo al gobierno nacional, jamás se han reunido con el fin de discutir o vender sus votos a favor de aprobar o no, la ley de inversiones, que de paso digo, esa famosa ley de inversiones, una ley que de haberse sido aprobada, iba a afectar directamente a los sectores populares, a la gente más pobre del país, e iba a enriquecer a los grandes empresarios del país. Doctor Realpe, buenos días. Doctor Realpe, ¿cómo le va? Muy buenos días, un gusto saludarle. Buenos días. A ver, ahí me queda una duda a propósito de algo que usted mencionaba al inicio de su intervención, y dice, esto ocurre por la falta de liderazgo de la presidencia de la República y por la corrupción en la Asamblea. ¿Usted está aceptando de que hay corrupción en la Asamblea? Usted, no sé, abogado y asesor, además de alguno de los legisladores, ¿hay de hecho corrupción en la Asamblea o no? No, únicamente, no solamente en la Asamblea, ya con los últimos acontecimientos del video que está circulando en las redes sociales, igual de una supuesta compra de un cargo de viceministro, se demuestra que hay corrupción en la función ejecutiva, corrupción en la función legislativa, pero lo que yo quiero aclarar, los corruptos no son los legisladores de Pachacuti, o únicamente los legisladores de Pachacuti. A ellos se les está atacando y se les está bombardeando, especialmente al grupo político Pachacuti, por ser un movimiento de izquierda, un movimiento progresista, por tener en este grupo político Pachacuti, hay líderes sociales, líderes populares, que tienen que ser desprestigiados de cualquier manera. Pero a ver, ese video en el que se ve la conversación, donde están... Doctor, perdón, ese video en donde están algunas personas hablando sobre la tarifa de un viceministerio, a ver, primero creo que queda claro, ¿no? Los viceministerios o las secretarías, subsecretarías, direcciones y de tales, son cargos del Ejecutivo, o sea, si es que hubo el ofrecimiento, ese ofrecimiento sale del Ejecutivo, y ahí le voy a pedir también que nos precise si es que tienen el nombre de la persona de parte del gobierno, que era la contraparte de los legisladores. Pero la reunión donde se graba este video, ¿es o no es del asambleísta Chumpi? ¿Y qué hacían ahí hablando de ese viceministerio? Bueno, en el video, la periodista Vivanco, a mitad del video, le hace una llamada a la asambleísta Chumpi, justamente para preguntarle esto, y de manera maliciosa le dicen la llamada. Señor asambleísta, ¿qué sabe usted del pedido de su asesor, Ripalda? Que se ha reunido en su oficina, le dice, que se ha reunido en su oficina para vender un cargo público. Primero, este señor Ripalda, no sabemos si es lo nuevo abogado, pero de lo que hemos investigado, este señor Ripalda hace años fue votado de la aduana por haberle encontrado con primeros en un acto de corrupción. De lo que sabemos, este señor Ripalda tiene una afiliación política, larga afiliación política, entre ellos ha sido militante del Partido Social Cristiano. De lo que sabemos, este señor Ripalda no tiene ningún cargo público, no es una persona solvente, es decir, es una persona acostumbrada a andar perjudicando a la gente. Y además, la periodista le dice, en su oficina le dice al señor Celestino. Hoy en la mañana, conozco que la fiscalía ya ya no, las oficinas ya están pasando la noticia, que la fiscalía ya no, las oficinas de este supuesto abogado Ripalda, justamente es en el edificio Fénix en la ciudad de Quito, no es en la oficina de Celestino Chupí, no es en una de las oficinas de la Asamblea Nacional, es en una oficina particular, privada, de la cual este señor es propietario en el edificio Fénix, de tal manera que es falso, primero, de que este sea asesor del asambleísta Celestino Chupí y de que esas reuniones hayan sido en la oficina de Celestino Chupí. Mire el montaje para enunciarle, para cavarle la figura política de Celestino Chupí. En el video se puede apreciar en la pared afiches de Celestino Chupí, fotos de Celestino Chupí, fácilmente un afiche de cualquier persona, yo este momento en mi hogar, en mi oficina, pongo un afiche de Putin, de Vladimir Putin, y mañana me dicen que yo soy ruso y que yo estoy a favor de esa guerra. No puede ser posible que esos sean los elementos de que el periodismo utilice para acusar a personas honorables como el asambleísta. Aunque no lo crea, hay periodismo que hace eso, aunque no lo crea. Doctor Realpe, ayer también, con motivo de este escándalo, circularon versiones en redes sociales de que el señor asambleísta Chupí, su defendido, habría mantenido reuniones fuera del legislativo con este señor Ripalda. ¿Él lo conoce o no lo conoce? El propio asambleísta Chupí dice que conoce un Ripalda, pero que no solo uno, que conoce varios con ese apellido y que no sabe de cuál de todos los Ripalda será, pero estas versiones de que él se habría reunido con este señor Ripalda, no sabemos si con el que está ahora haciendo fruto de investigación, me imagino, o al que se le allanó la oficina, ¿es el mismo con el que él mantenía reuniones fuera del legislativo? No, definitivamente no, yo he conversado hasta el día de ayer en altas horas de la noche estuve conversando con Celestino que lógicamente está preocupado del ataque feroz que viene siendo víctima, él ahora ya es víctima de los ataques que viene siendo, no sé qué grupos, pero intuimos yo que es del Estado, le están persiguiendo a él y él me ha manifestado que definitivamente a este señor Ripalda, luego de ver las fotografías en el video, luego de ver las imágenes en el video, determinamos que él no le conoce, con este Ripalda nunca ha tenido ninguna reunión, no le conoce y al gobierno le va a ser muy difícil o a la fiscalía en el momento del proceso investigativo muy difícil justificar que entre los dos exista alguna relación, definitivamente no le conoce a este señor Ripalda, puede conocer a varios Ripalda como él manifestó, porque a la oficina de él como asambleísta acude una cantidad, una infinidad de personas, mire que al despacho de Celestino Chupí ha acudido el ministro de transporte, han acudido algunos ministros y viceministros para asuntos políticos, asuntos laborales propios del asambleísta, entonces eso querría decir que todos ellos han ido a cometer actos de corrupción, de tal manera que es falso que Celestino Chupí le conozca a este pícaro Ripalda. Ahora, algo que siempre me llama la atención cuando hay este tipo de cosas, digamos que la respuesta cliché es soy un perseguido político, todos los que tienen una acusación de este tipo se declaran perseguidos políticos, le pregunto, el señor Chupí por qué sería un perseguido político, por qué es tan importante para el gobierno el señor Chupí que ahora resulta un perseguido político del asismo. Bueno, cuando una persona es un perseguido político, cuando se utiliza a funciones del Estado para hacerle daño o para enjuiciarle penalmente o meterle preso. ¿Por qué perseguido político? Porque las acusaciones que se le hace a Celestino Chupí son falsas. Primero, no van a poder probar nunca de que él pidió dinero o dádivas o bienes a cambio de su voto contra esta ley derechista, ley que de ser aprobada como manifiesto iba a ser en contra del pueblo de los sectores populares. Eso jamás Celestino Chupí pidió dinero para votar a favor de esa ley. Segundo, este video en el cual se le dice que Celestino Chupí está vendiendo cargos es falso. Él ni siquiera participa en ese video. Él ni siquiera le conoce a este señor Rifala. Sin embargo, le acusan a Celestino Chupí. ¿Por qué es perseguido político? Porque en este momento el gobierno nacional se encuentra atacando a las asambleístas de Pachacuti en la asamblea nacional. Es un grupo de izquierda progresista conformado por líderes sociales, líderes populares. El gobierno y algunos sectores atrasados están resentidos porque en la asamblea nacional se dio paso a la amnistía, a la justa amnistía a favor de varios perseguidos políticos, de varias gente que fue sancionada ¿por qué? Por salir a la calle a protestar con el gobierno de Lenín Moreno, gente que fue metida presa por lanzar una piedra al patrullero porque los patrulleros lanzaban bombas a la cara loco. En esas manifestaciones de octubre hubieron varios detenidos y enjuiciados penalmente. A esas personas la asamblea nacional dio la amnistía, resentidos por el asunto de la amnistía porque Pachacuti estuvo de acuerdo que se dio amnistía. Ahora y algunos abogados se meten una cantidad con el fin de revocar una medida jurídica propia de la asamblea nacional un acto jurídico propio único de la asamblea nacional que tiene la potestad de declarar la amnistía por de quien ellos crean porque es el primer poder del estado. Estos problemas políticos como represalia es lo que se viene dando en la persecución exclusivamente a Celestino Chupi. Por estos motivos es lo que hemos manifestado en algunas ruedas de prensa que Celestino Chupi se está convirtiendo en un perseguido político y por lo tanto a los perseguidos políticos hay que darles protección lógicamente protección internacional porque no vamos a encontrar protección del estado ecuatoriano por lo que acudiremos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington a solicitar protección y medidas cautelares a favor de este asambleista. Con estas medidas cautelares doctor Realpe ¿qué se busca además de la protección al señor Chupi? Le pregunto esto porque usted decía que se ha citado a rendir versiones a dos personas ¿quiénes son las personas que están citadas? ¿se ha citado también a la persona que del lado del Ejecutivo estaría participando en este presunto acto irregular? ¿a quién se citó? No no se ha solicitado la versión de dos personas que están colaborando en la denuncia que ha hecho el presidente de la República a los asambleístas no se les ha llamado todavía a rendir una versión yo había manifestado también que apenas la señora fiscal general del estado le llame a Celestino Chupi a rendir una versión inmediatamente vamos a acudir a rendir la versión ahora en cuanto a su a la primera parte de su pregunta ¿por qué vamos a presentar unas medidas cautelares de un pedido de auxilio a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? de lo que se vienen dando las cosas creemos nosotros que el objetivo ahora del gobierno es meterle preso a Celestino Chupi no sé si a los demás asambleístas pero yo creo que sí y hoy más claro después de haber escuchado la entrevista al nuevo ministro de gobierno dijo claramente nosotros vamos a meter presos vamos a meter presos a todos los que están involucrados en ese video es decir las tres personas que asoman en el video y del cuarto personaje de ese video Celestino Chupi de tal manera que si a Celestino Chupi se le quiere meter preso por ser militante por ser un asambleísta de un sector progresista de la asamblea en este caso de Pachacuti nosotros necesitamos el auxilio de la comunidad internacional en este caso de los organismos de derechos humanos a nivel internacional como es como brinda la OEA a través de su Comisión Interamericana de Derechos Humanos Doctor Realpe ¿qué ganaría el gobierno encarcelando a Celestino Chupi? ganaría de justificar el discurso del gobierno de que asambleístas de Pachacuti son corruptos ganaría diciendo que como hay muchas pruebas de que estos asambleístas son corruptos por eso él está en la cárcel porque ya supuestamente fiscalía encontraría varios elementos varias pruebas para justificar una medida de la cárcel la prisión a una persona lógicamente por más inocente que a una persona le va a afectar gravemente y eso también sería un mensaje para quienes no se alinean con el gobierno nacional ahora como decía Liceña hace un momento en la anterior entrevista doctor estas denuncias estas revelaciones de los videos todos estos todos estos escándalos ocurren justamente después de que el gobierno no pudo por la vía regular aprobar la denominada ley de inversiones ahí el presidente pierde la cabeza graba él mismo un video donde se llama corruptos a todo el mundo y después bueno vienen estos estos otros videos que parece que los tenían además habría que preguntar quién los grabó no sé si usted sabe ya me va a decir después si tiene alguna alguna pista sobre quién quién mandó grabar o quién los grabó ya pero esto es parte de lo que se conoció durante los últimos años incluido el gobierno de Lenín Moreno como la judicialización de la política es decir cuando no puedo resolver temas políticos por la vía del diálogo del acuerdo de la conversación de las ideas empiezo a perseguir a mis adversarios y los encarcelo eso hizo Moreno con muchos de sus ex compañeros del correísmo Lazo estaría repitiendo el mismo modelo hoy si lamentablemente el Ecuador sigue viviendo un continuismo de la judicialización de la política es decir utilizar a la función judicial a la fiscalía con el fin de perseguir a personas que no se alinean con el gobierno usted manifiesta claramente todos estos problemas los asambleístas de Pachacuti han sido corruptos pero a partir de que no se aprobó la ley de inversión recién ahí empieza a públicamente a decirse que los asambleístas de Pachacuti son corruptos es decir que estos señores se hicieron corruptos recién hace 8 o 10 días atrás o hace máximo 15 días una persona se hace corrupto desde hace años atrás no vamos a decir que está siendo corrupto y se dan cuenta que son corruptos pero cuando hicieron el gobierno y la componenda para elegirle de presidenta a la señora Guadalupe Iori ahí no se dieron cuenta de que eran corruptos se dan cuenta de que son corruptos a partir de que esta ley que no representa la ley de inversión que no representa ni de lejos nada en beneficio al pueblo si no es una ley derechista una ley antipopular ahí recién dicen que los asambleístas de Pachacuti han pedido dinero a cambio de votos ahí recién manifiestan que varios asambleístas de Pachacuti son corruptos de tal manera que justamente lo que usted manifiesta es parte de la lectura que nosotros tenemos del problema de Celestino Chumpí y otros asambleístas de que es una persecución política de que son motivos políticos los que está empujando al gobierno nacional para denunciar y enjuiciar penalmente en este caso a Celestino Chumpí Doctor Realpe este video sobre el cual usted dice que el ministro de gobierno el flamante ministro de gobierno ha dicho que va a meter en la cárcel a los que participan en él y en este caso inclusive también al asambleísta Chumpí ¿qué tipo de validez tiene? porque hay que recordar que están ya en medio de una indagación previa o sea y los mismos asambleístas de Pachacuti cuando ofrecieron la rueda de prensa los señalados me refiero ellos dijeron que tenían pruebas audios conversaciones etcétera para demostrar las personas del gobierno que estarían presionándolos por los votos pero que finalmente no los podían revelar porque la fiscalía había abierto una investigación y están en esta fase de indagación previa ¿qué validez en el proceso? ¿qué validez procesal va a tener este video para que puedan arrestar o no arrestar a alguien? Bueno en general y de manera jurídica todos los videos que presenta cualquier ciudadano o periodistas alcanzan a tener validez una vez que son incorporados a un proceso investigativo sea una investigación previa o una instrucción fiscal y alcanzan validez jurídica cuando se le hace una experticia sobre esos videos y un perito determina que son videos claros que son videos reales que no son montajes ahí alcanzan validez jurídica en cuanto a que por ejemplo el video de la posta que ha presentado este video no tiene ninguna reserva este momento porque no está dentro de ningún proceso penal en cuanto a videos y audios que tienen los asambleístas de Pachacuti sí han conversado que tienen algunos audios de conversaciones y ofrecimientos que le ha hecho el gobierno a los asambleístas con el fin de llegar a algunos arreglos políticos quiero decir enfáticamente que en el video en el último video de que en el que asoma involucrado de manera oral el asambleísta Celestino Chupí lógicamente que estamos frente a un grave delito de cohecho es decir el delito de cohecho es de dos vías tiene que haber una persona que corrompe y una persona que se deja corromper es decir tiene que haber un corrupto y un corruptor de tal manera que de ser cierto lo que asoma en ese video que está pasándose mucho en las redes sociales Fiscalía tendrá que investigar tanto a los funcionarios a altos funcionarios del gobierno nacional como a los funcionarios de la asamblea nacional porque entre las potestades de Celestino Chupí no está pues el dar el cargo de viceministro él no puede dar el cargo de viceministro quien nombra a los viceministros o es el ministro o el vicepresidente o el presidente de la república de tal manera que si de darse un proceso investigativo por este video tendría que investigarse de ministro para arriba no de viceministro para abajo sino de ministro para arriba y de darse de continuar las investigaciones tendrá que averiguarse también si es que tiene o no alguna participación Celestino Chupí u otros asambleístas que de plano yo ya manifiesto enfáticamente Celestino Chupí no tiene ningún conocimiento ninguna participación en la venta de un viceministro para agricultura muchísimas gracias doctor Realpe por la información que nos ha proporcionado por su tiempo el doctor Gonzalo Realpe abogado penalista que ha estado con nosotros muy amable doctor muchas gracias gracias por su tiempo no a no no Gracias.